Hoy tocaría hablar de Faris, el arquero. Uno de esos personajes que nos dicen cómo es la mente de Miyazaki realmente en este juego. Uno de esos personajes que pese a ser tan sumamente importante o tener unas cualidades tan sumamente destacables, al final se queda muy en el aire porque ni siquiera aparece en el juego, pero sí que aparece en tanto su sombrero como su arco, lo más importante, digamos, de este personaje en sí. Lo raro de todo esto es que no solo es que no aparezca en el juego, sino que no hay ningún tipo de contenido eliminado, contenido dentro del juego que podamos extraer, ni siquiera a Miyazaki se le preguntó en ningún momento sobre por qué este personaje se habla de él tanto, se le da tanta importancia, pero al mismo tiempo no aparece en el juego en ningún lugar, como tampoco ningún personaje lo nombra en ningún otro diálogo. Se podría especular o se podría hacer la idea uno de que al final Gough sí que tuviese algún diálogo eliminado que hablase del mismo, pero ni eso. ¿Por qué motivo digo de Gough? Porque Faris tenía cierta rivalidad con Gough, ahora lo veremos con su historia. ¿Qué tenemos entonces de este personaje dentro del juego que podamos ver, que podamos leer al menos? Pues hay una personajilla en el jardín tenebroso que nos dropea tanto su sombrero como su arco. Pero efectivamente esta personajilla no es Faris, dado que es una personajilla femenina, y a Faris se lo nombra como un personaje estrictamente masculino, por lo que a esta personajilla podemos hacerla como de que fuese una aprendiz, una especie de novia o mujer, alguien que tuviese una estrecha relación con el mismo, pero que no fuese Faris. Dicho esto, aquí os contaré la historia de Faris o la teoría que más se acepta o más lógica tiene. Os dejaría a vosotros para que pongáis en los comentarios qué opináis vosotros de esta historia o cuál creéis que es la verdadera historia de este personaje. Faris era un arquero que tenía una puntería o habilidad con el arco que rivalizaba con la de Gough, el matadragones, uno de los cuatro caballeros de Gough nada más y nada menos. Por ende, al final, Gough se dio cuenta de la habilidad de este arquero. En cualquier momento empezaría a ganar fama, dado que se cuenta otra de las teorías que lo, digamos, envuelven, es que era una especie de Robin Hood, sí, ese que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Con todo esto, se empezaría a correr la voz y llegaría a los oídos de Gough, un arquero humano que tenía la misma habilidad que su gran amigo Gough, el matadragones. Por todo esto, que al final Gough acabó llamando a Faris a su presencia, y de ahí que le ofreciese amablemente y por las buenas el que se uniese a ser uno de los caballeros de Gough. Pero a Faris no le interesaba nada a las deidades, sobre todo por cómo ellas estaban tratando a los humanos y recordamos y enlazamos el que Faris estaba siendo un Robin Hood con su gente. Así que no le gustaría la injusticia que se estaba cometiendo entre las deidades que estaban tan altas en este escalafón y los humanos a los que estaban siendo, digamos, castigados o hostigados en cierta forma. Así pues y con todo esto, al final Faris deglinó la oferta. No le hizo caso, rechazó a Gough. Gough entraría en cólera, como no, y cargaría contra Faris. Faris tendría que haber huido en ese momento. No se conoce, o como no se nos dice, que muriese a manos de Gough, ni mucho menos, y creo que esto sería un dato importante que sí, que se hallaría dentro del juego. Tendríamos que pensar que Faris acabó huyendo. Y de ahí que legase tanto su arco, su arma más preciada, como su sombrero, digamos aquella insignia que tanto lo hacía reconocerse, a su pupila en este caso, o bien su querida, o bien cualquier personaje que estuviese tan ligado a él como esta personajilla que encontramos en el Jardín Tenebroso. De ahí que ella lo porte y de ahí que cuando la matamos, al final nos dropea este set, o este, entre comillas, set. Y sí, muchos de vosotros a día de hoy con Dark Souls 2 y Dark Souls 3 pasados, reconoceréis que el sombrero de Faris es muy parecido al que usa Lucatiel, o sobre todo al que usa Aslatiel, su hermano. Pero digamos que esto es simple coincidencia. No creo que Faris llegase de la tierra de Mirra, donde provenían Lucatiel y Aslatiel. No creo que tuviesen ninguna conexión, salvo que se inspiró y de ahí sacaron el mismo modelado. Recordamos también que Lucatiel y Aslatiel no tenían ninguna habilidad destacable con el arco, por lo que no tendría mucho sentido enlazar a este tipo de personajes. Con todo esto, al final, ¿qué nos queda de la historia de Faris? Faris, efectivamente, un humano que tiene una capacidad extraordinaria con el arco, que fue llamado por Wyn, y que al final rechazó la oferta, por lo que Wyn cargó contra Faris, y Faris tuvo que huir seguramente. Esto se queda muy en el aire. Y vuelvo a repetir, es un personaje tan sumamente importante, porque es un simple humano que rivaliza en poder con un gigante, o sobre todo con uno de los cuatro caballeros de Wyn, pero que se queda totalmente ahí, que no dicen nada más de él, que tenemos a un personajazo que no aparece dentro del juego. Y por eso os he dicho al principio que es un personaje totalmente de Miyazaki. Un personaje al que puede darle muchísimo valor, pero luego hacer que no aparezca, ni siquiera en su obra. Por lo que al final, nosotros como jugadores, o aquellos que estamos intentando desgranar su historia, nos quedamos un poco cortados pensando que ¿por qué hace esto? Pues efectivamente, porque esto es Dark Souls, y hay que aceptarlo. Así de rara se muestra la historia de este juego, cuando a personajes muy poquito relevantes se le da una gran historia, y a personajes que a priori pueden tener una gran historia, no aparecen, ni siquiera en el mismo. Con todo esto, aquí tendríamos la historia de Faris, y un pequeño dato antes de acabar. Faris es un nombre muy parecido a Paris, uno de los arqueros de la mitología griega más famosos, que al final acabó muriendo porque se disparó en un pie. Digamos que el nombre lo toma de ahí, aunque su historia es bastante diferente, o no podríamos enlazar tampoco esta historia con la de este arquero mitológico griego. Así pues, y como siempre os digo, espero vuestras teorías sobre lo que viene a ser la historia de este personaje, que como veis está tan cogida por los pelos, y con tan poquísima información, para ser un personaje tan sumamente importante, o que podría haber sido tan sumamente importante. Sin nada más, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Adiós!